¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, mis Kregs? Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran, mis Kregs? Y, mis Kregs, el día más grandioso ha llegado. Sí, chicos, porque hoy vamos a estar probando la nueva habilidad definitiva de Álfaro. Así como lo escucharon, mis Kregs. Así que para esto me voy a teletransportar al servidor avanzado. Y nos teletransportamos a la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres. Vale, chicos, ya nos encontramos por aquí, loco. Y lo primero que voy a hacer será modificar mi personaje. Bueno, ustedes saben que yo tengo a Orión. Voy a quitarle un poquito, yo creo que esta habilidad, y le voy a poner a Álvaro. A Miguel me lo dejo tranquilamente. Y a este de acá yo creo que también se lo voy a quitar. Voy a ponerle a Moco, hermano. Ahí estoy, bastante genial. Ah, y esperen un momento, porque no tengo ropa. Yo creo que ya es hora de comprarle un poquito de ropa buena a mi personaje. Para darle un poquito de... A ver, para eso venimos por acá, loco, antes de... Uy, y ahora que me fijo, tengo 2,389 diamantes. Que yo creo que están bastante genial. Y ojo, porque me están dando más. Bueno, por eso es que me encanta el servidor avanzado, chicos. Porque me regalan diamantes. ¡3,000 diamantes también! Mira eso, loco. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que así fuera... ...el juego todos los días normalmente? Y no solo en el servidor avanzado, ¿eh? Ahora sí, vamos a lo que íbamos, chicos. Y es que le voy a comprar ropita fachera a mi personaje. A ver, ¿dónde estás? Vamos por aquí, ropa. Ojo, porque... ¡Uy! El pelo de Goku, loco. Y yo soy Goku. Vale, me voy a colocar esto, ¿eh? Vamos ahí, me lo compro. ¡No, no, no! ¿Qué más, qué más? Antes de ir a probar nuestra nueva habilidad, chicos. A ver, ojo. Porque acá hay cositas facheras. A ver, me voy a poner una habilidad que sea respectiva a lo que vamos a hacer hoy. Y hoy vamos a tirar granadas como loco. Así que tiene que ser una ropa, loco, que conviene un poquito, ¿eh? Y yo creo que esta, para que... No, esta no me gusta, loco. ¡What! Mejor esta de aquí, ya que creo que es un poquito veterinaria. Me la llevo de una vez y me la coloco. A ver, ahora me voy por la parte de abajo. Por acá tenemos cositas, hermano. A ver cuál me voy a poner. Esta aquí. Esta me gusta, loco. Vamos a ir a combinarlo bastante genial. Perfecto, le doy en equipar. Y los zapatos, muy importante, ¿eh? Ya es hora de ponernos un outfit bastante facherín. Y esto es de aquí, ya de una, hermano, la combinación completa. Muy bien. A ver, creo que faltó algo, ¿eh? Y es que le voy a poner un cubrebocas. ¿Qué? ¿Y esto qué es? A ver, espérate que esto nunca había visto. A ver, ¿qué le pongo, hermano? Vamos a ponerle este aquí ya para cerrar con broche de oro. A ver, este aquí mejor. Este, la boca de Venom. La boca de Venom. Me encanta, loco. Vale, nos la compramos de una vez. Y me la equipo. Ahora sí, chicos. Estamos demasiado preparados. Una combinación entre botsita y insana al mismo tiempo. Tiene estilo. Pero antes de comenzar, me gustaría que todo el mundo deje su like y se suscriba al canal ahorita mismo. Y atento porque les tengo una sorpresa en mi Instagram. Si quieren diamantes gratis, vayan para allá y estén muy atentos porque no saben lo que se viene. Y no olviden seguirme. Así que bueno, empecemos con el video. ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! Ya nos encontramos por aquí en la partidita. A ver. Ahora sí, vamos a caer de una vez, mis cracks. Y en busca de granadas. Porque no tenemos otro objetivo en este video. Es recolectar la mayor cantidad de granadas posible para después sumarlas al momento de lanzarlas. Porque ustedes saben que ahora cuando lanzo una granada se triplica. Y eso está bastante increíble, ¿eh? Así que bueno, vamos por abajo. Y veo que hay dos carros, loco, en el mismo... Casi en el mismo lugar. Uy, eso se ve un poquito raro, ¿eh? Vale, caímos y nos movemos de una vez. ¿Qué le pasó a mis zapatos, chicos? ¿Qué? ¿Qué le pasaron a mis zapatos antes de esto? Miren. ¿Y por qué no tengo mis zapatos, gente? ¿Qué le pasó? No me la creo, loco. Parece que Garena me estafó, ¿eh? Me hizo gastar mis diamantes y no me dio lo prometido. Me siento estafado. Listo, mis cracks. Y también recuerden que tengo la habilidad de Orión. Que básicamente sirve para transformarme en una onda de energía. Y absorber así mismo la energía de mis enemigos. Y todo esto sirve con el EP que tengamos acumulado. Así que si no han visto ese video de cómo la probamos, vayan también a verlo. Porque la verdad es que está bastante épico. Uy, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Una casa de color negro, hermano. A ver, ojo, que ya se arregló. ¿Qué? El demonio de Free Fire, chicos. Miren, ¿vieron eso? Bueno, seguramente es porque estamos en el servidor avanzado. Así que no nos preocupemos, mis cracks. A ver, acabo de encontrar granadas, ¿eh? Tengo dos granaditas, chicos. Eso me interesa. Eso me interesa, pero demasiado. No sé en qué momento conseguí la otra, pero bien. Bastante bien, Garena, ¿eh? Garena como que me está consintiendo últimamente. Vale, chicos. La verdad no sé cuántas personas hayan reales en esta partida. Pero lo que sí nos será mucha concentración. Vale, por ahí hay uno. No lo quiero matar porque voy a seguir buscando granadas, ¿eh? No sé cuántas granadas podría acumular en este video. Me gustaría que pongan en los comentarios... ¿Cuántas granadas han acumulado en una sola partida? No, no, ni uno. Ya me imagino a muchos que han de poner unos... Una 40 granadas. Pero bueno, díganme la verdad que yo luego los voy a estar leyendo, ¿eh? Vale, por aquí hay uno. Parece que sí viene mi papel, chicos. A ver, la bolsita. Vamos a matarla. Una granada. ¿Y que se divida? Se dividió. Se dividió. Y toma. Vamos, loco. Muy buena. Vale, chicos. Perfecto, perfecto. Voy a cambiar la UMP de esa bolsita. Y por allá tenemos otro, chicos. Por allá tenemos otro. A ver. Vamos a sacarle. Vamos a sacarle la granada, mis creaks. A ver. Ese pega duro, ¿eh? Espérate, espérate. Espérate porque te tengo un regalito, hermano. No te muevas, por favor. Ahí te va el regalito. ¿Qué? Se va a mover. No, no, no se movió. Se va a mover. Mira, ¿cuánto le bajé? Uy, mis creaks. Esta habilidad no perdona a nadie, chicos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Le bajamos más de 500 de vida con una sola granada, lo cual eso no se podía hacer anteriormente. Así que ustedes saben, el enemigo que tenga la habilidad de Álvaro tendrán que jugarle un poquito alejado. Ya que el compa, cuando les tire una granada, los va a mandar a mimir de un solo tiro. O de una sola explosión. A ver, ahora sí, chicos. Tenemos que seguir buscando granada. La verdad que ya se me gastaron. A ver. ¡Dios bendito! ¡Uy! Pero qué bueno. Vale, no pasa nada, bro. Derribamos a ese, pero no es suficiente porque tenemos que buscar granaditas, chicos. ¿Será posible comprar en la tienda? Bueno, no estoy seguro, pero voy a ir para allá. A ver cuántas monedas tengo, bro. Vale, chicos. Y si se fijan, también ya tengo la habilidad de Orión desbloqueada. Así que si me viene algún enfrentamiento, la voy a sacar y no lo dudaré. Porque la tengo ya la habilidad de Orión, chicos. Y también recuerden que tengo la habilidad de Miguel. Y por cada kill que haga, me van a rellenar el EP. Que básicamente sirve para mi habilidad. A ver, ¿dónde están las granadas, chicos? No hay granadas, no me la puedo creer. Y las granadas, loco, me estafaron. ¡Ganena! ¿Cómo no la vas a implementar en la tienda de las granadas si ya sacaste una habilidad súper chetada que es la de Álvaro? Vale, chicos, vamos a movernos a otro lugar. Y actualmente solo tengo una sola granada. Y pues no me sirve tanto para hacerlo. Por allá tenemos un bochito que me quiere matar, pero yo me lo voy a escapar, loco. Me lo voy a escapar a ese, compa, porque necesito contra granadas. Perdóname, bochito. Pero hoy no estoy para ti. ¿Este es tu ídolo? El mío, sí. Uy, 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 miren lo que acabo de encontrar. Un chaleco nivel 4. ¿Y saben para qué me sirve? ¿Para qué o qué? Por si acaso falla el momento de tirar las granadas con este chaleco nivel 4 que acabo de mejorar, ya no me hará tanto daño, ¿eh? Porque ahora hace el daño al triple. Recuerden eso, ¿eh? Nunca lo olviden. ¡Esto se va a poner bueno! ¿Saben dónde pienso dónde pueden haber más granadas? Y es en las cajas. Ya sean cajas amarillas, ya sean eyedro, en cualquier de sus lugares. A ver, me voy a subir aquí, loco, y voy a ver si puedo ir a algún lugar de estos. Vale, chicos, acabo de llegar a mi objetivo. ¿Qué es eso? Espérate. A ver, la granada, la granada, mis crees. Espérate. Vamos. Esa persona es real, chicos. A ver, ¿la granada explota en el agua? No digas mamadas. ¿Ese mito es cierto? Sí, sí es cierto ese mito. La granada explota en el agua, pero no le pude dar, chicos. A ver, espérate. No, hermano, tendré que usar mi arma porque se me acabaron las granadas, hermano. A ver, ¿dónde está? Ojo, porque ese compa es real, ¿eh? Ese compa es bochito. Vamos a reventarlo. Vamos. Vamos, Krik. ¡Y lo tumbamos! Perfecto. Lo voy a rematar y dame todas las granadas que tengas, hermano, ¿eh? Uy, tiene un montón. Voy a dejar un poco de esto porque me llevo lo de acá, ¿eh? Espérate porque ese compa me interesa. Vale. Me voy a echar un super botiquín y luego me iré en mi propio coche. A la bestia, mis cracks. La hicimos bastante bien. Bueno, hora de irse de aquí que ya quedan las últimas 10 personas. Que tengo que hacerme unas cuantas kills más. Con granadas al triple. Y por poquito no llegamos. Pero bueno, lo importante es que sí. Mandamos a Sanimir y nos vamos por acá porque siento que hay más cositas, ¿eh? A ver, a ver, a ver, Krik. Escúndete por aquí, loco. Escúndete que ya quedan las últimas 7 personitas. O los 7 botzitos más claro. A ver. Siguiente botcito para la cama. Vamos allá. Y le caí. Y le caí. ¡Oh! Buena, hermano. Por lo menos no fallé, ¿eh? Esa es una buena señal de que posiblemente ganemos la partida. Uy, me están reventando por acá, chicos. ¿Qué se hizo un UAV? No, ya se canceló. No ha aparecido mal lo que parece que vi, chicos. A ver, por acá tenemos otra persona. Vamos. Esta botcito está súper agresiva, ¿eh? Le tiramos eso por aquí. Vamos. Uy, iba a caer un botón en toda la granada, chicos. ¡Y cayó en toda la granada! Muy bien, hermano. Bueno, gasté mis últimas granadas, mis cracks. Vale, vamos a acabar con esto de una vez, ¿eh? Ya que nuestro destino será terminar la partida sin granadas, chicos. No pasa nada. Sacamos un monjez sano por aquí. ¡Y toma, monjez! La última persona, mis cracks. La última persona. A ver si se encuentra por allá. Y sí es cierto. Apareció un UAV en el mapa. Fíjense. Vale, la granada se la está rifando igualmente con sus últimas actualizaciones. Así que, bueno, vamos a terminar con esto de una vez, chicos. Tal vez no lo podamos terminar con granada. Pero tenemos algo mucho mejor. Y es que tenemos la habilidad que lo absorbe. Y se viene, bro. ¡Uy! Se me escapó, loco. ¿Cómo que no lo puedo absorbir? No, me la puedo creer. Bueno, no pasa nada. ¡Vente para acá! ¡Vamos, loco! Y ahí está. Logramos ganar la partida con Álvaro. Y con su habilidad de granadas en triple. Ellos ya están con Dios. Así que, mis cracks, ponganme en los comentarios qué tal le pareció esta nueva habilidad. A mí, la verdad, me dejó sorprendido. Pero me gustaría saber su opinión. Así que, bueno, los dijo. Se despide. Su payaso favorito. Y los veo en el próximo video. Adiós. ¡SUSCRIBETE!